Nació en el castillo, de la Villa Isabela Histórica de la provincia de Puerto Plata. Su niñez y adolescencia se desarrollaron entre precariedades y dificultades propias de familias de escasos recursos económicos. En 1988 llega Santiago de los Caballeros para trabajar como manboy, es decir, recoge instrumentos de su hermano Agapito Pascual, acordeonista quien para la época era líder de una agrupación típica. En la fiesta aprovechaba cualquier descuido o pausa de los músicos para hacer uso del micrófono y saludar a los seguidores típicos. Fue en una de esas travesuras que Oscar Peña, saxofonista de la agrupación, le dijo que estudiara locución porque lo hacía muy bien. En 1990 se convierte en tamborero, tocando con varias agrupaciones. Pero esto solo duró un año, ya que en 1991 inició la radio con el programa El Chofán de la Tarde por Radio Quisqueyana. Después laboró para Radio Águila, Activa 97.1, Radio Norte, Radio Hit, Criolla 106, Fuego 90, en televisión con Nelson Javier en Canal 7 Cibao, hoy Super TV 55 y Buena Noche por Teleuniverso Canal 29. Actualmente está en la N103 de 1 a 2 de la tarde y en televisión Luna TV, Canal 53 de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes. Trabajos que comparte con la presidencia de la Asociación de Locutores de Santiago, posición que ocupa por tercera vez. Trabajamos incansablemente día y noche para lograr tener una asociación de locutores fuerte en la que cada uno de sus miembros se sienta bien representados. El sol salía temprano por su ventana. Daba luz a la sombra de sus caminos mientras se divertía con los pocos juguetes que tenía. Era feliz virando el vaivén de las olas de su pueblo con mar y playa. Su historia está escrita con sudor y lágrimas. Su vida es un canto que rompe el silencio para permitir que disfrutemos su talento. Nunca se dio por vencido. Nada borra la sonrisa permanente en sus labios. Guerrero que siempre activa sus armas para atreverse. La fuerza de voluntad es la base de sus éxitos. Siempre piensa en grande. Ser locutor para mí es algo sumamente importante. Es un compromiso que asumí de siempre tratar de llevarle lo mejor a los oyentes, a los televidentes. Si existiera la reencarnación y cuando muera vuelvo a nacer de nuevo, mi profesión sería la de locutor. A través de la radio y la televisión entra a los hogares. Es un locutor con sabor a pueblo. Su voz ilumina ciudades, campos, valles y montañas. Su animación es una conversación dinámica que se siente cercana. ¡Ey! ¡Qué bueno, qué bueno! Saludos, buenas tardes mis amigos de toda la República Dominicana y del mundo. Aquí estamos por esta que hoy a 106.1 llegó tu negro con la única intención de hacerte pasar una hora maravillosamente feliz. Juguetón cariñoso y solidario con su clase. Su corazón es limpio y no guarda resentimientos. El momentito de la semana está dedicado al destacado locutor dominicano, Pablo Marte Pascual. Idea, texto, producción y voz de tu locutor. Miguel de Jesús Rodríguez. Dios me dice.